Dices que la Nelly Francesca dice que el Rincolás se fue por culpa de ella. Yo no. Ese comentario no pudo haber salido de un González. Si te pones a pensar, tiene que haber salido de un... un maldínico. Monserrat. Me parece que estás trabajando mucho y deberías tomar unas vacaciones. No creas que no lo he pensado, mi amor. Tengo ganas de regresar a Punta Cana. ¡El Caribe! Ay, ahora que dices Caribe, no puedo evitar pensar en una canción que me trae tantos recuerdos de Chantal. ¡Ay, otra vez a esa mujer! Ya no quiero que la menciones. Lo siento, Isabela. Discúlpame, pero es que no puedo evitar evocarla. ¡El Joel! ¡El Joel! ¡El CJ! Oye, ¿está la Tere? Ay, ¿sás que ya me aburriste hoy, ya? ¿Vas bien, Ana? Cuelga las sábanas, eso sí. Pásale un trapito al cordel. No me las manches, ¿ah? Ya. Sí, Renita. Lo que pasó con el señor Sergio es cosa del pasado. Lo que pasó en Punta Cana se quedó en Punta Cana. No es tan sencillo para mí, Peter. Pero, nada. ¿La llevó a algún lado? No, gracias. Voy acá cerca. Hola, vecino. Hola. ¿Qué haciendo? Aquí, ayudando en los quehaceres domésticos de mi esposa. Ah, ¿no digo? Se sacó la lotería contigo, ¿eh? Chao. Chao. En cualquier momento se me declara. Dios mío, ¿por qué me hiciste tan guapo? Ya regreso. ¿A la iglesia? ¿A la iglesia? ¿Caro? ¿Greis? ¿Tú le dijiste eso a Francesquita Monserrat? Eh, pues, eh, sí. ¿Por qué lo hiciste? Eh, porque en cierta manera es verdad. No, no lo es. Nicolás se fue a Panamá por decisión propia y al parecer no se fue solo. Se fue con su esposo. Exactamente. Monserrat, por favor, Marco no tiene la culpa de las decisiones que toma Nicolás. Y por favor no le vuelvas a decir a mi hija cosas que no son ciertas. Monserrat, has cuidado durante mucho tiempo a Anneli Francesca. No le puedes hablar así. ¿Quieres hacerme llorar? No, no, no llores. Ay, yo adoro, yo adoro a Anneli Francesca. Entonces no le digas esas cosas. Se supone que la quieres. Perdón, de verdad, discúlpenme. Fue un comentario desatinado y no va a volver a pasar. Ya, está bien, Monserrat. Disculpas aceptadas. Gracias, Grace. Gracias, señora Charo. Bueno, por lo menos todo esto sirve para dejar algo muy claro. Que Anneli Francesca extraña a su papá. Ese huevo duro se pasa. Lucho, ¿qué te dije? ¿Sobre qué, reinita? ¿No te dije que limpiaras el cordel antes de colgar las sábanas? Sí. Sí, y mira pues, mira. Se manchó todita, ahora tengo que volver a lavar. Ay, pero reinita, fue un pequeño descuido. No te molestes, ¿sí? ¿Cómo no me voy a molestarte? Dije, limpia el cordel antes de poner la sábana. Ay, se me olvidó y no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué andas a pensar en las musarañas? Inútil. No, no, no me digas inútil, ¿eh? Deberías dar las gracias. Tú te sacaste el premio mayor de la lotería conmigo. ¿Qué cosa ha dicho? Que tú te sacaste el premio mayor de la lotería conmigo. Lucho, ¿quién te ha dicho eso? ¿Qué cosa? Que yo me he sacado el premio mayor contigo. Nelly Francesca ha pasado mucho tiempo con Nicolás. Él prácticamente la ha criado. Por eso le choca tanto su ausencia. Mi hija tiene derecho a saber de su padre. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Greisa. Franciquita tiene que mantener comunicación con su papá. Pero si Nicolás siempre pregunta por su hija. No es lo mismo preguntar por su hija que hablar con él. La figura paterna es muy importante en este periodo de la infancia. Señora Francesca, la próxima vez que hable con Nicolás, por favor, dígale. Que Nelly Francesca ha preguntado por él. Descuida, le haré llegar tu mensaje. Bueno, muchas gracias. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chiquita. Ay, ¿y estos de qué se quejan tanto? ¿Acaso no les mandamos su cheque puntualmente? ¿Acaso eso no es lo que quieren? Lo haremos hasta que cumplan el IFRENCHEC a 18 años. Claro, después la mandaremos a estudiar a BAS. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Es un andador! Lo vi, lo vi y pensé en Richard Jr. y dije, se lo tengo que comprar. Y aquí está Tere. Ay, gracias, Félix. No te hubieras molestado. No, no es ninguna molestia. Lo hago con gusto. De nada, Tere. Bueno, yo tengo que seguir trabajando. Félix. Gracias otra vez. Ya nos vemos. Chao, Joel. Chao, soy Jota. Chao. Hola. ¿Cómo está? Gracias, Félix. Chao. ¿Cómo le fue con los Maldini? Monserrat había hecho el comentario. Pero bueno, la señora Francesca me ha dicho que iba a hablar con Nicolás. Esperemos que todo salga bien. Ay, pero qué hermoso andador. El Félix se lo regaló a Richard Jr. Él siempre ha estado muy pendiente de mi Richard. No seré su papá. Pero le siento como si fuera mi guambrillo. Félix siempre ha estado muy pendiente de ti. Padre Manuel. Francesca. Necesito confesarme. Compadre, ¿se me siente el tufo? No. ¿A mí? Tampoco. Tío. Barrabás. Sobrino, ¿qué novelas? Ay, ve. Más contento que perro con dos cuelas. ¿Ah, sí? ¿Por qué, ah? No me digas que tú y la terapista... Bueno, sí, ya. Ya somos enamorados. Bien, ahí, ya. El que la sigue la consigue. Claro, pero todo está bonito. Pero hay algo que sí, sí me preocupa. ¿Tu suegra? No, ya la tengo controlada. Entonces, ¿cuál es el problema? Mis cuñados. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ellos son soldados del servicio secreto israelí El Mosaico. Ah, la Petrimitri. Eso quiere decir que... Eso quiere decir que si la hago sufrir a Pilarcita... Soy hombre muestro. Ave María Purísima. Padre, usted no le va a contar esto a nadie, ¿verdad? No te preocupes, Francesca. Lo que hablemos aquí quedará como secreto de confesión. Está bien, entonces. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. A ver, hija, cuéntame. ¿Cuáles son tus pecados? Padre, yo... Yo tuve un encuentro carnal con mi yerno. ¿Qué? Tuve un encuentro carnal con mi yerno. ¿Qué cosa? Fue una noche de copas, una noche loca. Sergio Estrada y yo nos dejamos llevar y... Bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir, padre. Tengo una gran angustia en mi alma porque... Él ahora es el esposo de mi hija. Ay. Lo que no entiendo... Es cómo has podido ocultarle todo esto... Por tanto tiempo a Isabela. Recién me enteré por una foto. No sé qué hacer, padre. Ayúdeme a liberarme de esto. Por favor, ayúdeme. Ay, qué cosita tan bonfiri. Pero qué hermoso. Ay, qué hermoso. Ya sabe, Richard Jr. A ver, hijito. Tómale, tómale. A ver, hijito. Mira para la cámara. Mira para la cámara. Ya. Acá. Acá mira a Richard Jr. Mira a mamá. Eso, mira a mamá. Ay, qué cosa. Mándaselo a Félix. Es para que lo vea. Se lo voy a mandar ahorita. ¡Ya está! Qué bonito. Le gustó su regalo. ¿Y qué te contestó? Tere, perdóname que me entrometa, pero... ¿No has pensado en darle una oportunidad al Félix? ¿El mosaico? Compadre, yo he escuchado que esos tipos son armas mortales. Sí, sí, sí. Yo también he escuchado eso. Por eso estoy preocupado, pero... No, tranquilo, sobrino, que si no le haces nada a Pilar, todo estará bien. Pepe, es Joel. De todas maneras va a hacer sufrir a la pobre muchacha. Tienes razón, compadre. Sobrino, que disfrutes tus últimos días de vida. No, no se espalda, Joel. Joel, seamos realistas. A todas tus novias las has hecho sufrir y Pilar no va a ser la excepción. Sí, sí, sí. Así que si no quieres que te pase nada malo, tienes que portarte bien. Ajá. Bueno, nos vemos. Sí, sí, no tengo otra alternativa, pe. Nada. Ay, el amor. Cosa tan rara. Cosa tan rara. No puede ser. Mi hija con un bagre. Ay, no. Pero así es el amor. Mamá, ¿le estás hablando a ese pescado? Me estoy acostumbrando a mi yerno. Bueno, mi amor, ya me tengo que ir. Ay, quédate un ratito más. No puedo. Tengo cosas que hacer. Bueno. Ya, te veo más tarde. Chao. Sejotas. Tú también. Bueno, tú puedes decirme como tú quieras. Y hago uno más. Dale, ¿vengo más tarde, ya? Ya. ¿Aló? ¿Aló, Grace? Señora Carmen. ¿Cómo estás, hijita? Grace no es su hija, señora. Mamá. Hija, ¿cuál ve el teléfono? Adiós, hijita. ¿Aló? 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 Esto no puede seguir así. Ahora sí, esto le dará más vida al cuartucho. Así que me saqué el premio mayor. La lotería, ¿no? Teresita. Hola, Félix. Oye, recibí la foto del Richard Junior bien lindo se le ve en su andador. Sí, mi bebé está muy contento y yo también estoy muy contenta, Félix. Bueno, si ustedes están contentos, yo también estoy contento. Estoy tan contenta que hasta saldría contigo. ¿Qué pasa con Francesca? ¿Por qué no baja a almorzar? My mother no está. ¿No está? ¿Y dónde ha ido? Madre está en la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Y qué hace ahí en la iglesia? Debe estar confesando sus pecados. Uy, entonces tenemos para rato. ¡Ay! Disculpen la demora. Vaya, nos ven bien, por favor. Le sigo su almuerzo, madame. Gracias, Peter. Voy a pedirles unos minutos de atención. Quisiera decirles unas palabras a todos ustedes. ¿Qué sucede, madre? Isabela, Bruno, Fernanda, Monserrat. Yo... Yo soy Chantal de Moniz. Mother, tú no puedes ser Chantal de Moniz. Hija, sé que es difícil de entender, pero si me dejas explicar cómo sucedieron las cosas... Chantal de Moniz. Chantal de Moniz, Ese nombre me parece haberlo escuchado en el Moulin Rouge. Yo no entiendo nada. ¿Quién es esa tal Chantal? ¡Ella! Le robó, le robó la inocencia a mi Sergis, le rompió el corazón. ¿Le robó la inocencia? ¿Le rompió el corazón? Sí, fue la mujer que me hizo hombre. A ver, un momento. ¿Ustedes dos? Fue hace más de 20 años. Pero en esa época estábamos casados. Sí. ¿Te acuerdas de ese crucero al Caribe en que nos embarcamos y me engañaste con todas las mujeres que se te cruzaron en el camino? ¿Cómo olvidar ese viaje a Punta Cana? Bueno, una de esas noches decidí vengarme de todas tus infidelidades. ¿Qué cosa? Yo tenía 19 añitos. ¡Qué chibonera, señora Francesca! Dime que no es verdad. Me encantaría decirte eso, Isabela, pero sí, es verdad. Francesca es Chantal de Moniz. ¡Oh, my! ¿Y te quedaste callada todo este tiempo? Recién me enteré cuando de casualidad encontré una foto en tu habitación, una foto que me remontó al pasado, una foto partida por la mitad y la única prueba de vida feliz. ¿Quieres salir conmigo hoy a vuelta? Sí. Sería divertido, ¿no? Como antes. Bueno, yo soy Elisa. Ya sé, podemos ir al Parque de las Leyendas. A Richard Jr. le va a encantar ver a los animalitos. No, Félix. Me refiero tú y yo, los dos solos. ¿Solos? ¿Tú y yo? Sí. Salir por la tarde y hasta la noche. ¿Hasta la noche? Comer algo, tomar unos tragos y vamos viendo. Bacán. Tía, te llaman por teléfono. ¿Quién? Richard. ¿Te sacaste la lotería? Felicitaciones, reina. ¿Cuántos guachitos compraste? Mi hija, no estaba la graciosa conmigo, ¿ah? Pero, no entiendo. ¿Por qué me hablas así? Ah, ¿no entiendes? Ah, ¿qué idioma hablo yo? ¿Ah? ¿No entiendes? ¿Por qué le has dicho a Lucho que me saqué la lotería con él? Ah, te refieres a eso. Ay, tienes que reconocer, pues reina, hoy en día los buenos hombres no abundan, que digamos, y tú tienes la fortuna de tener uno a tu lado. Oye, tú te estás burlando de mí, ¿no? ¿De cuándo que a Lucho es un buen hombre? ¿Ah? Es una poca cosa, es cualquier cosa, pero es mío. Pero se muere por ti. ¿Por qué dices eso? Por la manera como te mira. ¿Me mira con miedo? Por la manera como te trata. Porque sabe quién manda. Bueno, a eso me refiero, pues reina. Tienes tu marido que te quiere, te respeta y eso se valora hoy en día. Al menos yo lo valoro. Mmm, y por eso me quieres quitar el premio mayor, ¿no? Grace, no bromees así. ¿Quién me llama? Richard. No conozco a ningún Richard. El padre de tu hijo. Dile que no estoy. Ya le dije que sí estás, tía. Dile que no estoy, Grace. Ya, está bien. ¿Pero qué se ha creído? ¿Que me puede llamar cuando le da la gana? ¿De verdad no quieres hablar con él? No quiero saber nada de su existencia. Pero, es el padre de Junior. Yo soy padre y madre para mi hijo. Tía, Richard ya te escuchó. Dice que por favor contestes el teléfono. ¡Pues cuélgale! No puedo hacer eso, tía. Teresita, tal vez deberías hablar con él para dejar las cosas claras entre ustedes. Tienes razón. Voy a hablar con él y le voy a cantar sus cuatro verdades. Ahí viene. ¿Aló? ¿Aló? ¿Teresa? ¿Qué quieres? ¿Para qué me llamas? Las dos mitades de esa foto coincidían perfectamente. Ay, me siento tan mal por esto. Pobrecito, Miss Sergitz. Lo usaste, lo desechó. No soy adivina para saber lo que iba a pasar en el futuro, Isabela. ¿Cómo iba a imaginar que ustedes dos se casarían? Yo solo viví el momento, nada más. Increíble. Ustedes tuvieron un choque y fuga. Fue solo una noche. No sabes perfectamente qué significó mucho más que una noche. Lo sabes perfectamente bien, Chantal. No me llames así. Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo lo olvidé por completo. Sí, cómo olvidar las palabras que me dijiste, las promesas que me hiciste, las cositas que me hiciste. Yo no las recuerdo. Habíamos bebido mucho esa noche. Muy bien, habíamos bebido mucho, pero yo tengo grabada en mi cabeza cada palabra, cada promesa que me hiciste. Me prometiste llevarme a las Islas Griegas, a un crucero por las Antillas para que cumpliéramos con todas nuestras fantasías. Me ilusionaste, Francesca. Qué guardadito se lo tenían, picarón. ¿Qué? 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 Los sentimientos, pobrecita. ¡Basta! Los sentimientos de Sergio. ¿A nadie le preocupa lo que estoy sintiendo yo en este momento? ¡A los me encuentro corruptos! ¡Yo te amaso! ¡Yo te mato! ¡Yo te esquifoso! ¡Yo te muerto! ¡Aaah! 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 Señora Carmen, he venido a terminar con esta situación de una buena vez. Señora, usted no puede seguir tratando a mi hija como si fuera... ¿Quiereis? Fue para mí como una hija. ¡Ha sido su rehén! ¡La tuvo secuestrada durante un año! ¡Qué madre hace eso con una hija! Yo acepto mi culpa. Y créame que me siento muy mal por todo lo que hice. Por favor, si usted realmente aceptara su culpa y estuviera arrepentida, la dejaría tranquila. y que viva en paz. Yo solo quiero que Grey sea feliz. Por eso le dejé todo ese dinero para que compense en algo el daño que le hice. No entiendo de qué dinero me habla. Del dinero que dejé en el terreno. Bueno, para su información le cuento que nosotros nunca fuimos a ese terreno así que su dinero debe seguir ahí. ¿Entonces quién se llevó el maletín? ¿Qué maletín? El maletín que contenía el dinero para Grey's. Señora, yo jamás tomaría un dinero mal habido. ¿Está usted segura de lo que dice? Porque a mí me informaron que alguien se lo llevó. suéltalo, ¿ya? Está siendo salvaje, ¿ya? No, no, no. Suéltame. ¿Qué pasa? No, no, suéltame. Suéltame, yo no sabía nada. Te juro, yo solamente fui una víctima más de la viuda negra. Oye. No. Me has hecho cornuto, mi chino. No tiene derecho a reclamo, tampoco. No tendré derecho, pero tengo dignidad. Yo soy inocente. No sé nada. Yo soy inocente. Yo soy inocente a la que tienes que reclamar esa franchesca, ¿no, amigo? ¡Ya basta! ¡Péter, sácala encima! Mi corazón, mi corazón. Sí, ella también es trozo, el mío. Peter, llama a una ambulancia. ¿Estás segura, madame? ¡Dari, ¿qué pasa? ¡Aire, aire! ¡No, no, no! ¡Dari! Teresa, ¿no sabes la alegría que me da escuchar tu voz? ¿Y tú no te imaginas cómo se me están revolviendo las tripas al escuchar la tuya? Me imagino que debes estar molesta conmigo. No te quedas chiquito. Estoy furiosa. Y con justa razón. Pero si me dejas explicarte mi punto de vista... El único punto de vista válido es que me abandonaste y tenemos un hijo. Pero lo hice por él. ¿Ah, sí? Pero por supuesto, Teresa, por favor, para darle un futuro mejor. El mejor futuro, Richard, era a tu lado. ¿No entiendes, Teresa? Me vi obligado a irme porque me habían despedido del trabajo. Podías haber buscado otro trabajo. Pero no iban a pagarme lo suficiente para darle a mi hijo lo que se merece. Tu hijo merecía un padre. Sí, pero también merece que se le den estudios, ropa, comida. Y ahora voy a poder darle todo. Teresa, estoy en Arabia trabajando para un poderoso jeque. ¿Estás hablando en serio? ¿Por qué te mentiría con algo así? Estoy trabajando para el jeque Omar Al Hashimba. Mira, no me interesa dónde estás, si estás en Arabia o en donde sea, en Malta. Solo me interesa que cumplas con tu hijo. Y por eso te llamo, para decirte que voy a enviar dinero cada semana para lo que necesite mi hijo y tú. Mira, encárgate de tu hijo que yo veo por mí. No te necesito. ¿No me extrañas? Never. Pues yo sí, Teresa. Te extraño mucho a ti y a mi familia. ¿Quieres quitarme a mi marido, no? No, reina. ¿Cómo se te ocurre? Ustedes están casados. Ay, ya, no te hagas la puritana conmigo que se te nota lejos que eres en mes. Yo sería incapaz de meterme en una relación. Ay. ¿Y qué pasó en la casa Maldini? ¡Po! ¡Ahí está! ¿Ah? ¿Qué cosa crees? Hasta a mi orejita llegó el chisme que tenías tu entripado ahí con el patrón. No, no. El señor Estrada se valió de sus encantos para seducirme y yo caí como una tonta en su trampa. Ay, ya, 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 ya. Cállate, hoy no te hagas la víctima que no te queda. Reina, es la purita verdad. Yo soy bien buena. Ay, si a otro perro con ese hueso. Yo te respeto, reina, y jamás haría algo que te haga daño. No te creo ni una sola palabra. Yo pensé que la Monserrate era mi enemiga, pero ya me he dado cuenta que eres tú la peor, así que te voy a dar tu merecido para que aprendas con quién te estás metiendo, gracias a ti. ¡Te voy a rascar las extensiones! ¡Nasta! Reina, basta. ¡Basta, reina, basta! ¡Basta! Charo, a mí me confirmaron que el maletín con el dinero ya no está allí. ¿Qué está insinuando, señora? ¿Que yo me he agarrado ese dinero? Bueno, alguien se lo llevó. Bueno, yo le puedo dar fe de que nadie en mi familia lo ha tomado. Nadie. ¿Está usted segura? ¡Por supuesto! Los únicos que sabíamos de ese terreno éramos Coqui y yo. Entonces su esposo se llevó el maletín. Ah, no, no, disculpe, pero no le voy a permitir que ofenda a Coqui de esa manera. Pero solo ustedes dos tenían la dirección. Sí, pero la votamos, señora, la votamos. la votamos. Así es, a la basura. Señora Carmen, nosotros no queremos nada de usted, ¿entiende? Nada. Entonces alguien más se llevó ese dinero. Bueno, de repente su informante lo ha tomado. O a lo mejor se desató, se desparramó y se fue al fondo del pozo. Mire, la verdad que no es asunto mío. Yo he venido a pedirle que deje en paz a mi hija y que no la vuelva a llamar. Por favor. De acuerdo. Le prometo que no volveré a perturbar a Grace, pero necesito que me haga un gran favor. No le hagas daño. ¿Por qué la defiendes? Porque está cometiendo una injusticia, reinita. Ninguna injusticia. Yo estoy defendiendo mi premio mayor. Tu premio mayor está a salvo. Purita no ha intentado nada conmigo. No, ni lo intentaría. No, ¿usted cosa creen? ¿Que yo me caigo del palto? A ver qué dedo me chupó. No, no, es la pura verdad, reinita. Purita ha sido muy respetuosa contigo y conmigo. Además, recuerda que ella también es de Montsefú y es bien buena. Yo no la veo ninguna, buenita, ni nada. A mí nadie me quita que ustedes tienen su entripado y si no ha sido ahora, ha sido antes. No, ni antes, ni nunca. Reinita, le está buscando cinco pies al gato. Entre Purita y yo solo existe una amistad. Sí, por supuesto, nosotros siempre hemos sido amigos. Esa sirena es de una ambulancia y suena muy cerca, debe haber pasado algo. ¡No cambies de tema, no cambies de tema! Ustedes dos se están confabulando para estar juntos y hacerme sufrir, ¿no? No, pero reinita, yo solo te quiero a ti, a ti nadie más. Por supuesto, reina, y eso me consta. ¡A mí no me consta! Y por eso voy a llegar a fondo, voy a descubrir todo. Y si descubro algo, Purita, ¡Te reviento! ¡Naca! Gracias por defenderme, Luchito. De nada, Purita. ¡Reina, espera! Extraño a Richard Jr. Y también te extraño mucho a ti, Teresa. estar solo me ha hecho darme cuenta de lo mucho que hacen falta. ¿Terminaste? Teresa, ¿por qué eres tan cortante conmigo? ¿Cómo quieres que te trate después de haberme abandonado? ¿Qué quieres, que te diga cosas bonitas, que te haga fiesta? ¿Terminaste? No, no, no pretendo eso, pero al menos esperaba un poco de comprensión. Pídele comprensión al jeque para el que trabajas. Teresa, yo entiendo que estés molesta conmigo, pero entiende mis motivos. Lo hice por ustedes, por mi familia. Espera. Ajá. Ya entiendo. Tú sales con alguien, ¿verdad? Mira, Richard, si salgo con alguien o no, no es asunto tuyo. Dime la verdad, por favor. No te voy a decir nada, Richard, y si sigues con lo mismo, te voy a colgar. No, 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 no colgues, por favor. Déjame escuchar a Richard Jr. Quiero hablar con él. ¿Por qué debería pasártelo? Porque soy su padre, Teresa. Eres un padre que abandonó su hogar. Pero estoy haciéndome cargo de mi hijo. Tengo derecho. Discúlpame, Richard, pero hasta ahora no he recibido un sol de tu parte. Ya le envié el dinero a mi hermana. Búscala y ella te va a dar un sobre. Está bien. Junior. Junior. Hijo, tu papá quiere hablar contigo. ¿Aló? ¿Hijito? Junior. Bebé, yo sé que me escuchas y que también me entiendes. Hijo, quiero que sepas que si no estoy junto a ti es porque es porque estoy trabajando y y te quiero mucho, hijito. Ya pronto vamos a estar juntos. ¿Sí? No me digas nada, Lucho. Pero reinita, no tienes por qué estar celosa de Purita. ¿Qué es lo que pasa aquí, ah? Mamá, coge tus cosas. Nos vamos a Monsefú. ¿A Monsefú? ¿Qué? ¿Piensas ir a Monsefú? Por supuesto, voy a llegar al fondo de todo esto. ¿Y qué vamos a hacer a Monsefú, eh? Vamos a averiguar si este ha tenido su entripado con la tía de la Monserrata. Ay, así que le estás metiendo los cuernos a mi hijita de fecio de m***a. No, suerita, entre Purita y yo no pasa nada. Eso está por verse. Si averiguo lo que yo creo, un llor de al pobre de ti. Vamos, ya. ¿Y ahora? No, espera. ¿Realmente no tengo nada que temer? ¿O sí? Coqui. Charo, ¿de dónde vienes? Hola, de la cárcel de mujeres. ¿Y qué fuiste a hacer ahí? Hablar con esa señora. ¿Con qué señora? ¿Con Carmen? Así es, tuvo la osadía de llamar a Grace, así que fui a aclarar las cosas. No puede seguir así. ¿Y entendió? Parece que sí, pero me pidió que le hiciera un favor. ¿Te acuerdas el terreno ese al que quería a ella que fuéramos? ¿Terreno? El que le quería regalar a Grace. Ah, el terreno. Ya, sí, ¿qué pasa con el terreno? Bueno, ella al parecer dejó un maletín con dinero allí y cree que alguien lo puede haber agarrado porque tú nunca fuiste a ese terreno, ¿no? Yo no, 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 nunca fui. Bueno, me pidió que fuera y yo tengo la dirección. ¿Me puedes acompañar? Sí, 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 vamos. Sí, no debió haber dicho nada, madame, por lo menos de la manera que lo hizo. Tienes razón, Peter, pero necesitaba liberarme de esto y el padre Manuel me recomendó que lo hablara directamente con la familia. No debió escuchar al padre, debió escucharme a mí o por lo menos quedarse callada. Sí, pero me siento mucho más aliviada ahora. bueno, si se siente bien. ¿Cómo está mi nono? El señor ya está estable, pero no puede tener impresiones fuertes y debe mantener reposo absoluto. ¡Cornuto! ¡Cornuto! ¡Lo he dicho corrupto! Si tuviera 50 años, Dari, ya, no eres un jovencito, ya, ya, ya. Sí, don Bruno, ¿no tiene la edad del doctor Sergitz cuando tuve el encontronazo con Chantal de Bonis? ¡Ah, no, yo lo mato! ¡No, no, yo lo mato! Montserrat, ¿por qué no te callas? Dari, ya, vas a estar bien, ya. Ahora le conviene descansar en su habitación. Encárgate, Peter, con Montserrat. Sí. No, no, a tu cuarto. ¡Ah! A, a Darío, ponle la mano. ¡Ah! Está, tranquilo. Por cabecera. Gracias. Los calzones. No, no. Viserables. A ver. ¿Qué corno? La foto. No está. ¿Alguno de ustedes dos ha estado humeando en mis cajones? Yo no he humeado nada. ¿Y tú, Montserrat? A mí que me registren. Entonces, ¿quién tomó esa foto? Un momento. ¿Y la mitad que yo tenía? ¿Tú qué tal? Acá pues haciéndole la guardia a Purita. Tú sabes, el que la sigue la consigue. Sí. Pepe. ¿Qué pasa, Manu? Hay algo que debes saber de Purita. ¿Aló? ¿Doctor Estrada? Señora Carmen, ¿es usted? Sí. Dígame. Acepto su propuesta. Quiero salir de aquí.